Acerca de la importación del combustible para los aviones en Colombia, en este momento, María Constanza García, la ministra de transporte, tiene el comunicado. Al parecer, esto va a elevar los costos de los tiquetes aéreos. Bueno, el colombiano de a pie o la persona, los turistas que tengan que viajar, van a ser los que tengan que asumir ese costo. Ahí la tienen. Regular, ¿no? Si nos están diciendo, vamos a generar una importación, una importación que está cubriendo un 8%, nos están diciendo que el incremento es un incremento marginal, pues eso se tiene que ver trasladado finalmente de la misma manera en las tarifas. Dentro de la estructura tarifaria, los combustibles pueden estar dentro de un 40% del costo de la tarifa. Entonces, si logramos, como nos están mencionando, que esto genera un impacto marginal, pues igualmente debe haberse trasladado en las tarifas y tiene que haber un control. Finalmente, esto es un mercado. Esto es un mercado y en el caso de las tarifas del servicio aéreo, pues hay un equilibrio del mercado. Hay una oferta y una demanda. Nosotros tenemos 7 aerolíneas nacionales, 38 aerolíneas extranjeras que operan en nuestro mercado, que nos tiene que permitir, pues en un ejercicio de mercado, que se dé también un control frente a los precios. Pero yo creo que el mensaje y lo que nos ha mencionado el presidente de Ecopetrol, tal vez tres veces a lo largo de su intervención, es que estamos hablando de un 8% que entra a suplir ese combustible importado y que adicionalmente este costo es un costo marginal. Por lo tanto, uno debería esperar también que sea un marginal lo que pueda pasar en las tarifas. Gracias.